En la semana 7 y la semana 8, presente las formas geométricas básicas y sus nombres. Haga que el niño o niña observe las diferentes características en términos del número de lados y pídale que describa estas formas en sus palabras. El cuadrado tiene cuatro lados. El círculo está hecho de una línea curva. El rectángulo tiene cuatro lados. El triángulo tiene tres lados. Proponga el siguiente juego a su hija o hijo. Observe su entorno para encontrar otros objetos que tengan la forma de un cuadrado, círculo, rectángulo o triángulo. Juega a encontrar objetos que tengan la forma de un rectángulo en la casa, ventana, mesa, foto o exteriores, como señales de tráfico. Objetos que tengan la forma de un círculo exterior, como una rueda de coches, el sol. ¡Que se diviertan! ¡Gracias! Gracias.